Júrame que aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habías visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo Nunca olvidaré el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Sí Y así sabrás la mamá Puedoựa por ti Me encanta